Un total de 30 emprendedores provenientes de sectores rurales y urbanos fueron certificados gracias a una iniciativa que postuló y ganó el programa Familias, Seguridades y Oportunidades de nuestra ciudad a un fondo de iniciativas locales del FOSIS. Bueno, del programa de Familias a nosotros lo invitaron para una feria y ellos siempre han estado preocupados de nosotros para mostrar nuestros productos, para salir un poco de la casa y verlo, enseñar lo que uno hace. Y así que yo le estaba dando gracias al personal que trabaja y que siempre ha estado con nosotros preocupado. Hoy día es la culminación de esto donde pudimos hacer un análisis de la actividad, de lo bueno, de lo malo, de lo que se puede mejorar, porque la idea es replicarlo en el tiempo con la ayuda de la municipalidad, obviamente, porque si bien acá FOSIS es el que se coloca con los recursos, pero también es muy importante la ayuda de la municipalidad, porque si no estaríamos como con una parte que no está cubierta, ya, porque todo el sistema, como por ejemplo la carpa, todo ese tipo de cosas, lo están, todo eso nos presta la municipalidad. Entonces eso, es apoyar a estos emprendedores que participan de esta iniciativa local, ya, de emprendimiento y seguirlos apoyando. La idea es que ellos puedan salir adelante y más adelante seguir ya solo y vengan otras familias para seguir haciendo lo mismo con ellos. Nueva modalidad que llene el FOSIS de entregar recursos y que en este caso fueron destinados a realizar dos actividades importantes para nuestros usuarios. La feria Sabores de mi Tierra y esta capacitación que ayuda a validar el trabajo que realizan los emprendedores e incentivarlos a mantener vigente su negocio y sus ideas y proyectos para que lo desarrollen, ya que impactan directamente en la economía de sus familias. Y lo que hemos hecho es que ellos accedieron al Fondo de Iniciativas Locales, una nueva iniciativa que tiene el FOSIS, donde el municipio de Constitución adjudicó recursos y lo han destinado a hacer dos actividades tremendamente importantes. Una fue la feria Sabores de mi Tierra, que se realizó los primeros días de febrero. Y lo que estamos haciendo hoy día acá es certificar a cada uno de los emprendedores y emprendedoras y validar el trabajo que han venido haciendo de mantener vivos sus negocios, sus ideas de proyectos de emprendimiento que están realizando. Muy contento, creo que es una forma de decirle a la gente que estamos preocupados de ello, que nos interesan, que nos importan, que esta capacitación se realice en los principales restaurantes de la playa en nuestra ciudad. También no es menor y es un gran detalle decirle a la gente que son considerados, que nos importan y lo vamos a seguir haciendo. Así que esperamos, junto al programa Familia, que dirige Marcela Yaña, poder volver a hacer algo muy importante para nosotros, que vamos a seguir colaborando y que vamos a seguir apoyando y que vamos a seguir haciendo este tipo de ferias para que ellos sigan preocupados de sus tomates, de sus verduras, en definitiva de las frutas de la estación, que los que tienen vino tengan vino, que los que hacen miel tengan la miel, que las tortillas, que los quesos, que los tomates, que los ají, y que todo eso pueda llegar de primera fuente hasta los hogares de contribución. Así que felicitar, agradecer al FOSIS y felicitar a todos y cada uno de los gestores, de las personas que están a cargo del programa Familia y que sigamos adelante porque creo que es una manera muy, muy clara, concreta de estar cerca de la gente. Ceremonia donde se reconoció las autoridades que participan de estas iniciativas, entregando el apoyo a los usuarios para que las distintas actividades tengan éxito en sus presentaciones.